¡Siguen cantando con su voz y con su hermosura! ¡Siguen cautivando corazones santiageros! ¡Lucecita de talla caja! ¡Y grabando para Mercurio Producciones Internacional! ¡Los Toriquitos de talla caja! ¡Los Toriquitos de talla caja! ¡Los Toriquitos de talla caja! ¡Y con esta canción nos vamos a los pueblos de Surcubamba, Huachocalpa, Tinta y Pungo! ¡Y nos quedamos en el hermoso Sachacolto! ¡Y bailando y gozando con tus canciones! ¡Eso sí! ¡Y para nuestra amiga! ¡Rosa Aliaga! ¡Y soy creído! ¡Michael Coburn! ¡Venga, ciudad de Lima! ¡Para Karina Aliaga! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateando! ¡Los Toriquitos de talla caja! 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 ¡Los Toriquitos de talla caja!